Tercera jornada consecutiva de pérdidas para el IBEX 35, la tensión entre Corea del Norte y Estados Unidos se está resintiendo en los mercados, en concreto el selectivo español se deja más de un 1,3% y se mantienen los 10.300 puntos. Todos los valores cotizan en rojo en esta jornada, sobre todo destacan las pérdidas de ArcelorMittal y Acerinox que se están dejando más de un 4%. Santander, Inditex, Telefónica y BBVA también ceden a media jornada más de un 1%. El resto de bolsas europeas también responden con pérdidas, el FUCSI y el CAC 40 pierden más de un 1% y el DAS 30 se deja a media jornada un 0,4%. Asia también ha reaccionado con pérdidas a esta situación Wall Street hacía lo propio el pasado jueves con el Nasdaq cediendo más de un 2,1%. Habrá que estar atentos a cómo abren las bolsas en Estados Unidos y si continúan con estas pérdidas.